La leyenda de los Haibas Ha llegado bastante más lejos que estrictamente Chile Yo me atrevería a decir que los Haibas no solamente son una de las bandas más respetadas Más críticamente aclamadas, más identitarias en la historia de la música chilena Ni siquiera estrictamente el rock chileno Sino que también me atrevería a decir que son una banda bastante respetada En Latinoamérica Diría que es una de las bandas como quizás emblema cuando se habla de la música y del rock Específicamente de los 70 en Sudamérica O en toda la identidad latinoamericana dentro de ese mundo Por consecuencia de eso se ha dicho mucho en torno a los Haibas Se ha hecho mucho trabajo de historia sobre el trabajo de los Haibas Se han tenido largas y complejas conversaciones en torno a los méritos artísticos de los Haibas Y por supuesto que siempre es difícil abordar con algo nuevo Siempre es difícil aportar ese tipo de conversaciones con algo nuevo Cuando se trata de una banda tan clásica y tan discutida Pero como siempre ustedes saben que lo que quiero hacer con estos segmentos Es mover la conversación quizás desde espacios más como anecdóticos, personales, de historia personal En el fondo detalles específicos a una perspectiva un poco más histórica De la historia de la música contemporánea Y abordando la discografía de los Haibas desde ese tipo de perspectivas Pero sin lugar a dudas siempre es un gusto repasar la discografía de los Haibas Y recordar sus méritos artísticos Porque son considerados por mucha mucha gente Una de las bandas más creativas de la historia del rock en Latinoamérica Lo que voy a hacer el día de hoy es tomar la discografía de álbumes de material nuevo Los LPs de los Haibas y ordenar esos LPs de el mejor al peor La discusión en torno a qué es que dentro de la discografía de los Haibas es media compleja Pero cuando lleguemos al final de la tier probablemente van a ver cuáles considero yo Que son estrictamente álbumes de estudio de material nuevo dentro de su discografía Antes de comenzar por supuesto me gustaría recordarles que Los proyectos, los artistas, básicamente la gente de la que hablo dentro del segmento del mejor al peor No decido yo personalmente Sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad Si que están viendo este video diferido como video individual de YouTube Les recomendaría que fueran a la sección de comunidad a ver si está ocurriendo una votación ahora mismo Y sin más preámbulo vamos a abordar esta discografía de Los Haibas Que por supuesto parte con un álbum que es bastante diferente a lo que uno relaciona normalmente con el sonido clásico de Los Haibas Y ese álbum es por supuesto el primer homónimo de Los Haibas Conocido coloquialmente como El Volantil Los primeros tres álbumes de Los Haibas son homónimos Se separan o básicamente se identifican por sus portadas Este primer álbum, El Volantil de 1971 Es un disco bastante particular Muy 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 diferente al sonido que uno relaciona con Los Haibas Al sonido que uno relaciona con básicamente la historia de Los Haibas Y los aportes que hicieron para la historia del rock en Chile y Latinoamérica Porque este ni siquiera es un álbum de rock Es un álbum derechamente de folk De hecho si tuviéramos que fondo atribuirle características a este álbum yo diría que es un álbum de folk de corte más experimental Más desafiante Los Haibas aquí son muy distintos a lo que uno recuerda en general en álbumes clásicos un poquito más adelante dentro de su discografía Lo que tenemos acá es una agrupación bastante particular que tiene como una misión Básicamente esta idea de tomar el folk, tomar la instrumentación folk, la filosofía del folklore Y básicamente hacer una aproximación experimental y desafiante mezclando los aspectos más como excéntricos del mundo del folk Con derechamente en el fondo influencia y elementos culturales de las culturas originarias Específicamente las culturas andinas Es un álbum muy muy especial, muy particular No hay muchos álbumes a lo largo de la historia del folk que tengan este perfil En términos de su misión artística Y por eso es un disco bastante memorable a mi parecer Es un álbum que tiene más de algún problema Es un disco bastante iracundo, desordenado, realmente un poco admirable Incluso la forma en la que Los Haibas dentro de este primer momento de su discografía Realmente como que rechazan nociones como escritura de canción, orden, coherencia Pero yo me atrevería a decir incluso que en lo iracundo y experimental que es este álbum Se muestra igual una mínima prudencia musical de alguna u otra manera Lo que tenemos acá son estas canciones que muchas veces están construidas a través de No necesariamente improvisación propiamente tal, pero ciertamente llameo Sobre todo dentro de la primera mitad de este álbum Lo que tenemos es quizá un motivo rítmico, quizás una idea melódica suelta No particularmente concreta Y repetición, repetición constante Muchas veces como que Los Haibas en este sentido bastante iracundo Van a añadir intensidad Van a añadir quizás un que otro groove más proveniente de culturas originarias Y realmente este disco es bastante desafiante De hecho yo creo que en efecto se podría llamar este álbum como música de vanguardia Es un disco bastante particular Es un disco bastante iracundo en todo sentido Yo creo que sobre todo la primera mitad de este álbum muestra No solamente esta fascinación constante con los grooves y con las influencias de las culturas originarias Cuando miramos en fondo canciones como Cacho, canciones como Por 25 Empaná La repetición, la búsqueda percutiva sobre todo Tan fuera de los estándares Tan como fuera de básicamente lo presentable y lo concreto que podría ser mucho folk de la época La disonancia, específicamente como Los Haibas juegan con la melodía Y van de una manera bastante destructiva Ensamblando estas canciones Y el sentido como potente y destructivo que tiene la música Sobre todo en la primera mitad de este álbum es algo bastante especial A pesar de que tiene muchas de esas características en la primera mitad de este álbum Yo me atrevería a decir que incluso lo desordenado que es este disco Tiene una identidad marcada Sobre todo de mitades Yo creo que la segunda mitad de este álbum, por ejemplo Tiene un sentido de melodía más sofisticado Sofisticado no sé si será la palabra así como ideal Pero ciertamente más claro, más legible Cuando derechamente pasamos al lado B de este álbum Tenemos canciones como Que o la tumba serás O Foto de primera comunión Tenemos líneas vocales desde una perspectiva como más legible No son poperas ni en el fondo dulces de ninguna perspectiva Pero son líneas vocales más legibles desde una perspectiva vocal dentro del mundo del folk Es súper interesante como este álbum parte con un sentido súper destructivo Y confrontacional con el oyente Para en la segunda mitad quizás como retomar un sentido más melódico De hecho yo me atrevería a decir que muchos de los aspectos más admirables Dentro de la aproximación instrumental de los high bass Se muestran mucho dentro de este álbum en la segunda mitad A pesar de que no es el punto del álbum Es un disco completamente iracundo, desordenado Bastante avangarda en su filosofía Y diría yo que básicamente como que este álbum podría haber sido súper unidimensional Y efesista en la forma en la que hace las cosas Pero yo creo que esa segunda mitad es un poco más coherente y más musical Sobre todo cuando miramos canciones como Que o la tumba serás Básicamente la melodía de esa canción Lo coherente que se siente como pieza en oposición a lo más radical Que hay dentro de la primera mitad del álbum A mí parecerá ser una experiencia bastante Mucho más coherente de lo que se vería durante ese tiempo Tenemos que entender también que para la época Porque este álbum es de 1971 Los sonidos más experimentales del folk No estaban tan desarrollados Por supuesto que artistas como La Gran Nico Habían hecho avances sustanciales Y otros proyectos durante los 60 tardíos Habían en fondo dado los primeros pasos de este sonido Y ciertamente figuras como Mundo que iban a hacer cosas re interesantes en este mundo Para esta época Pero no había tanto escrito como para que tuviéramos una perspectiva tan clara Porque claro, este disco es súper súper desordenado Y es una de las cosas que le juega también en contra De que muchos de los momentos de este álbum se podrían haber cortado Se podrían haber trabajado un poco más Hay ciertos segmentos, por ejemplo, en Por 25 Empaná Que se sienten un poco tediosos Cacho igual en ciertos momentos Pero yo diría que en fondo para lo que es Es un disco que se defiende mucho por su innovación Por su creatividad Por lo iracundo Y derechamente como despreocupado de ser presentable Que es como disco de folk Es un álbum bastante particular Yo diría que para lo que es Es un disco que tenía toda la potencia para ser un desastre Pero lo terminó no siendo Sobre todo cuando miramos otros experimentos de corte Más como de folk experimental en Latinoamérica Perdón por la pronunciación de este artista Pero cuando miramos un álbum como el Planeta Lama De Damiano Experiencia Nuevamente, perdón por la pronunciación Los Jaipas tenían una propuesta un poco más interesante Más coherente Un poco más madura en ese sentido A pesar de que yo diría que este disco igual Es bastante, en el fondo, ultra desordenado Se puede sentir tedioso a momentos Lo iracundo que es Muchas veces no está tan justificado Como puede ser, en el fondo, justificado En otros artistas de folk de corte más experimental de la época Pero creo que es un disco bastante memorable Y bastante creativo Por más problemas que tiene Que son más de algunos Sobre todo dentro del mundo En el apartado vocal y ese tipo de cosas Ahí parece que el Volantini es un fuerte 7 Para un disco de folk de corte más experimental de la época Un álbum altamente memorable A pesar de que no creo que sea lo mejor de la época Porque nuevamente los artistas que mencioné Ciertamente estaban haciendo música un poco más coherente Más madura en términos de su experimentación Y ese tipo de cosas Desde este álbum Empezamos a sumergirnos dentro de la discografía de Los Jaivas Y el segundo álbum de Los Jaivas Su segundo homónimo Coloquialmente conocido como La Ventana Es un disco que yo diría No es como tan tan diferente al álbum anterior No es como Día y Noche la diferencia De hecho yo diría que este álbum Básicamente sigue siendo un disco de folk De alguna u otra manera Pero es un álbum que cambia mucho La filosofía de Los Jaivas al hacer música A lo que me refiero con esto es que Mientras que este álbum en el fondo Intenta suceder a un disco completamente desordenado Iracundo y muy como desafiante Y antagónico con el oyente Los Jaivas dentro de este álbum Se ponen muchísimo más prudentes en términos musicales Muchísimo más melódicos Y la madurez que tienen al momento de componer De performar y de pensar el álbum Es mucho más grande Un salto bastante grande en términos de la propuesta De Los Jaivas En relación al álbum anterior Algo que quiero mencionar inmediatamente Antes de continuar dentro de este álbum Es que este es uno de los discos A mi parecer Cuyo tracklist ha sido más mutilado A lo largo de la historia de la música chilena Porque hay un sinfín de reediciones De La Ventana Y muchas de esas reediciones Cambian un montón El tracklist del álbum Muchos de los discos de Los Jaivas Más tempranos tienen canciones extra Al momento de escucharlos en streaming Y de comprar la reedición en vinilo Pero este álbum No solamente tiene canciones extras Tiene un tracklist completamente distinto En muchas de las ediciones que ustedes pueden escuchar En streaming hoy en día Voy a decir el tracklist de este álbum ahora Para que puedan entender Cuál es la versión original de su tracklist Y cuál es la versión que por supuesto estoy abordando yo Porque en mi segmento de El Mejor al Peor Abordo solamente las versiones originales de los álbumes En términos de su tracklist Este álbum Track por Track Marcha al interior del espíritu Mira niñita Todos juntos La quebra la gi Ciclo vital Los caminos se abren Y termina con el pasillo del cóndor Ese es el tracklist original de este álbum Ahora pueden revisar la versión de streaming Para que vean lo distinta que es Solamente una aclaración que quería hacer Porque nuevamente Yo creo que pocos álbumes en la historia de la música chilena Tienen tracklist tan cambiados En relación a sus reediciones Lo que están haciendo Los Jaivas Dentro de este álbum es bastante particular De hecho diría que la primera mitad de este álbum Es bastante radical En términos de cómo se diferencia De lo que estaban haciendo Los Jaivas anteriormente No solamente Los Jaivas están siendo Mucho más melódicos Están trabajando los arreglos De una forma mucho más madura Sino que están haciendo Estas fusiones bastante particulares Yo diría que mucho de este álbum Sigue siendo folk Pero es un folk mucho más En el fondo apacible Mucho más atractivo En términos de melodía Y junto con eso Yo creo que tanto el trabajo musical Dentro de este álbum Como los aspectos más cómodos De música popular Ya sea como los anzuelos Las líneas vocales Y ese tipo de cosas Tienen un nivel de trabajo Absolutamente espectacular Que desde este momento Básicamente empezamos a entender Los Jaivas como El proyecto bastante aclamado Que terminaron siendo Este es como uno de los primeros momentos Más explosivos en ese sentido Porque básicamente Lo que tenemos dentro de este álbum Son estas canciones Bastante folkeras Bastante en el fondo Acústicas Con unos arreglos Bastante bien pensados Coloridos Frondosos muchas veces Pero Ese sentido instrumental En el cual se sumergen Muchas de las canciones Dentro de la primera mitad De este álbum En el fondo No se siente tedioso Ni palidece En comparación A su melodía De carácter atractivo Porque las melodías Que están haciendo Los Jaivas acá Sobre todo dentro De la primera mitad De este álbum Son absolutamente espectaculares Una canción como Mira Niñita por ejemplo No solamente es una canción Con una potencia emocional Gigantesca Es una canción Que además de eso Y tener un coro Muy memorable Se sumerge en este aspecto Instrumental Y básicamente Es una canción De 7 minutos Súper En el fondo Autoresuelta Súper bien planteada Tremendamente Intrincada En ese sentido Lo mismo diría Una canción como Todos juntos Que es mucho más enérgica Mucho más física Ciertamente como el groove Y la persistencia Del ritmo dentro de esa canción Es una de las cosas Más atractivas Y por supuesto El sentido multitudinario Identitario Que intenta expresar La canción En algo bastante especial Y en el fondo No es coincidencia Que sea una de las canciones Más populares De la historia De la música chilena Al igual que Mira Niñita Son bastante particulares Esas canciones Porque siento que Lo que están haciendo Los high band Dentro de Específicamente Esas dos canciones En la primera mitad De este álbum No es solamente Una mezcla En el fondo Muy efectiva De una musicalidad Muy grande El estilo de guitarra Del gato al quinta Empieza a brillar De una forma espectacular Dentro de este álbum Las líneas de bajo Son increíbles La percusión Es súper activa Sino que Son canciones Tan bien escritas Tan bien pensadas Súper cerebrales De alguna u otra manera Que mezclan elementos Melódicos Por supuesto En menor medida Viniendo de culturas Originarias De los andes Y estas Básicamente Estas melodías Toda esta mezcla Tan efectiva Tan creativa Tan efervescente Para mí Esas dos canciones No solamente son Como de lo mejor De lo que se hizo en Chile Durante la época Para mí esas canciones Son de lo mejor Que se ha hecho en Chile En términos de toda La historia de nuestra música Y dentro de la primera mitad De este álbum También hay otras canciones Como la quebrada de la He Donde en el fondo La banda está jugando Con otros grooves Con otros ritmos De una forma Bastante interesante Es bastante curioso Este álbum Porque yo creo Que la primera mitad De este álbum Es absolutamente espectacular De las mejores cosas Que han ocurrido En la historia De la música En Chile Pero la segunda mitad De este álbum Es bastante diferente No creo que sea En el fondo Considerablemente inferior A lo que se está ofreciendo Dentro de la primera mitad Sobre todo considerando Que este es un disco Básicamente de folk De la época Sino que La aproximación Que tiene la banda Para pensar el álbum Que se veía en menor manera En el álbum anterior Está desarrollada De una forma Mucho más grande La segunda mitad De este álbum Es bastante más cerebral Bastante más paciente Bastante más instrumental Básicamente ese sentido Corero Y las melodías atractivas Que hay en Todos Juntos Mira Niñita No están en la segunda mitad Del álbum Lo que tenemos son grooves Son ideas instrumentales Motivos rítmicos Y melódicos Desarrollados a través De canciones más o menos largas Ciclo vital La primera canción Del lado B Dura 10 minutos Y los caminos se abren La segunda canción Del lado B Dura 9 minutos 40 Es increíble Básicamente como Los high Va a ser la segunda mitad De este álbum Básicamente desarrollan Su músculo instrumental Y muestran un sentido Tremendamente progresivo Es genial como la forma En la que Básicamente la química De la banda El trabajo de piano El trabajo de guitarra La percusión La línea de bajo Súper activas Y bien pensadas Desarrollan estas canciones De una forma súper interesante Y lo que tenemos Es un álbum que Además de tener Este perfil Tremendamente creativo Muy único Por sus influencias Por supuesto Y por su identidad Tiene esta disposición De mitad y mitad Súper bien pensada también Que por una parte Tenemos un sentido Muy melódico y atractivo Y por otra parte La segunda mitad Tenemos algo mucho más cerebral Y mucho más técnico Es bastante complicado Mirar este álbum Porque es un disco Bastante especial Para la época Por supuesto que había En el fondo Artistas de folk Que estaban mezclando Muchos de estos aspectos De una forma tremendamente creativa Yo creo que este disco Por ejemplo es comparable De alguna u otra manera Con el First Utterance De Comus Pero yo diría Que incluso en Latinoamérica Habían otros artistas Con la misma motivación Haciendo cosas igual O más creativas El homónimo de Exuma Por ejemplo A mi parecer Era un álbum Inmediatamente memorable Para comparar con este álbum Porque de alguna u otra manera El sentido como En el fondo etéreo Con Soundplay Del folk Que estaban intentando hacer Los high bass Mezclándolo con sonidos Propios de su cultura Lo estaban haciendo Exuma De la misma manera Es un disco Que es un poco difícil De juzgar Pero en el fondo Creo de una forma Bastante Honesta Que para lo que es este álbum Es un disco Tremendamente creativo Por más que uno Podría hacer el caso Que la segunda mitad Como propuesta No tiene un sentido Tan como atractivo Y efervescente Y espectacular Y inmediatamente memorable Histórico Como puede tener La primera mitad del álbum Para mí este álbum Es en el fondo Difícilmente como Una obra maestra Pero un álbum Tan memorable Tan creativo Tan único en su época Que difícilmente Lo veo como menos que un 9 A mi parecer Un débil 9 El segundo homónimo De los high bass La ventana Y por supuesto Con eso llegamos A el tercer homónimo De los high bass Conocido de forma coloquial Como El Indio Un disco que es una transición Súper grande Para la discografía De los high bass No solamente dentro De este álbum Los high bass Empiezan a dejar El sentido más folk La instrumentación Más acústica En general A pesar de que No la desechan del todo Sino que Básicamente Hacen que eso Deje de ser el centro De su música Se ponen muchísimo Más rockeros Los high bass Dentro del Indio Pero A pesar de que Esto puede ser Un poco antiintuitivo A pesar de que Se ponen más rockeros Propiamente tal Y este es un disco de rock Con todas sus letras Los high bass Abrazan aún más Sus influencias De culturas Originarias Bolivia por ejemplo Los andes En general Este álbum es muy especial Es una de las cosas Más especiales Que han ocurrido En la historia Del rock En Latinoamérica A mi parecer Y tiene que ver Con que es un álbum Que Básicamente cumple Con dos aspectos Muy precisos Uno Uno Es una prudencia musical Tremendamente Proguera Y un sentido Increíble Admirable En términos Composicionales Performativos Y básicamente De pensar un álbum Y un segundo aspecto Que tiene que ver Con una fusión Orgánica Que toma lo mejor De ambos mundos Entendiendo ambos mundos Como el rock progresivo Y la música De muchas culturas Originarias de la época Y en fondo Ignora Y supera De una forma Absolutamente espectacular Todos los problemas Que podrían surgir Al mezclar Dichos tipos de música Yo creo que lo que tenemos Acá en términos De performances En términos De líneas instrumentales Son absolutamente espectaculares Cuando vemos una canción Como La Conquistada La forma en la que La canción construye Intensidad a lo largo De sus siete minutos La epicidad que tiene El solo de guitarra Que entra Y básicamente Demuele todo De una forma espectacular Cuando miramos una canción Como Guajira Cósmica El sentido rítmico Básicamente la tecnicidad Que se necesita Para performar de esa manera Cuando miramos una canción Larga Super densa Como Tarca y Ocarina Que tiene sus tres partes Al final de este álbum Diablada Trote Y Cotal Key Cuando miramos una canción Como esa No solamente El estilo de guitarra Absolutamente único Y espectacular Del Gato al Quinta La forma en la que toca De lo que se inspira Como Solea Es uno de los guitarristas Más icónicos de la historia Del rock latinoamericano A mi parecer Sino que Las presentes líneas de bajo La tecnicidad Y la energía Básicamente de Transformar la percusión En el sentido rítmico De la cultura originaria De ese espacio A el beat de batería Muchos de los elementos Estrictamente así como Las líneas instrumentales Lo que importa al escuchar Este tipo de música Son algo tan admirable Que realmente yo creo Que es comparable Con lo que estaban haciendo En el fondo Los thrips de la época Lo que estaban haciendo En el fondo Los yes de la época Los yetro tool de la época Las líneas de piano De este álbum Sinceramente yo creo Que es algo que se puede estudiar Por mucho mucho tiempo Probablemente la gente Que en el fondo Entienda mucho más De composición Y de piano Probablemente tal Mucho más que yo Que es muchísima gente Podrá entender en el fondo La sensibilidad La expresividad El sentido innovador Y altamente técnico De muchas de las líneas De piano Dentro de este álbum Este disco es Progresivo en su esencia De una forma bastante espectacular Y básicamente Lo que se entiende Hoy en día Como el rock andino Puede este álbum Ser como el punto cúlmine Por consecuencia de Por una parte Lo ambicioso que es Lo bien pensada Que están estas canciones Y como El segundo aspecto Que le había mencionado Mezclan de una forma Orgánica y espectacular Muchos de los elementos De las culturas originarias Estas canciones Están repletas No solamente de instrumentos Que no son propios De un sentido Proguero Británico O americano Sino que de un sentido De melodía Básicamente De donde sacan ideas Los motivos Con los que juegan Básicamente Ese entendimiento De la melodía Muy distinto A básicamente Los canones occidentales Pero aplicado Y mezclado Con los canones occidentales De una forma Tremendamente orgánica En una canción Por ejemplo Como Mar de gente En una canción Nuevamente como Guajira cósmica O La conquistada Es algo absolutamente espectacular No se trata estrictamente De meter charango A tu música No se trata estrictamente De meter un instrumento Que no sea propio Del rock progresivo A tu música Se trata de incorporar Se trata de hacer Esta fusión cultural De una forma Tremendamente coherente Y cuando miramos En el fondo Una canción nuevamente Como Tarca y Ocarina La forma en la que Básicamente la canción Cambia entre motivo Y motivo Entre idea Y idea Entre concepto Y concepto Siendo tremendamente respetuoso Las líneas vocales Y las líneas vocales Dentro de este álbum Están muy bien ganadas A mi parecer El hecho de que Una canción como La conquistada Tenga momentos tan breves Dentro del apartado vocal Pero tan bien pensado Básicamente como Incorporando un lenguaje Más rockero Podría hablar de este disco Todo el día Es uno de los discos Más influyentes De la historia Del rock latinoamericano Por buenas razones Porque por supuesto Que habían otras bandas Haciendo esto Tenemos que entender Que claro En el fondo Otros proyectos de la época Como Wara por ejemplo Estaban mezclando El rock progresivo Con los elementos andinos De una forma espectacular Y otras bandas Muy muy respetables De esa época Proyectos como Arcoiris Básicamente mezclando El lado más folk Con los sentidos más Propios de las culturas originarias Pero difícilmente Alguien como los Hybas Es por eso que para mi Este álbum es comparable Con lo que estaba haciendo Yes Durante la época O King Crimson Porque la ambición En el fondo No solamente la tecnicidad Sino que La ambición artística La misión artística En la que se embarcan Los Hybas dentro de este álbum A mi parecer Es difícil de comparar Hasta el día de hoy Sinceramente creo que Este es uno de los mejores discos De la historia De la música latinoamericana A mi parecer Es un sólido fuerte 10 El indio Y por supuesto Que nuevamente No eran los Hybas Los únicos En los que estaban haciendo Esto durante este momento Pero yo creo que Este es un punto culmine De ambición En la historia del género Y uno de los álbumes Más admirables Dentro del mundo Del rock progresivo De los 70 Que era un mundo gigantesco Si es que ustedes saben En su historia del rock progresivo Continuamos Desde el indio Pasamos ahora A 1975 Al álbum Conocido como Canción del Sur Canción del Sur Es un álbum Diferente Es un disco que Difícilmente se siente Como una secuela Obvia O una secuela Así como Evidente De el indio Es un álbum Que de alguna u otra manera Abraza mucho también Sonidos del ventana De alguna u otra manera Me gustaría decir Porque Es un álbum Que es bastante folk En su esencia Tiene mucho del rock andino Del álbum anterior Por supuesto Hubiese sido una muy mala idea No continuar muchos De esos sonidos Siendo de los más creativos Del rock para la época En Chile Pero Es un álbum Que intenta como Devolver a los hypes A esa época del ventana Un álbum mucho más folk Un álbum mucho más En el fondo Recatado En muchos de sus aspectos Más simples En algunos Sobre todo en aspectos Más cómodos de sonido Pero es un álbum Que lleva mucho De la creatividad De los hypes Me atrevería a decir Que este es mi disco Favorito de los hypes Porque es un disco Que de alguna u otra manera Es como Gran parte de las ideas Del álbum anterior Junto con gran parte De las ideas del ventana Por supuesto Con una maduración Mucho más evidente Este álbum en particular A mi parecer Está marcado por Hacer este choque Así como esta dialéctica Entre el sonido más folk De los hypes Y el sonido más rockero De los hypes Dentro de este álbum Tenemos canciones Muy muy folkeras Que ciertamente Podrían haber estado En el ventana La cumbre de un cerro Por ejemplo Canción para los pájaros Dum Dum tambora Pero también Tenemos canciones Que podrían haber estado En el tracklist Derechamente del indio Canción del sur Es mi canción favorita Dentro de la discografía De los hypes Y es una canción Que tiene ese sentido rockero 100% A pesar de que Es una canción Que no es tan En el fondo eléctrica Como se le podría denominar Este álbum Tiene de los momentos Más memorables De la discografía De los hypes 100% Cuando miramos una canción Como La vida mágica Y sí En el fondo La melodía de esa canción Lo bien trabajada Que está Básicamente ese sentido orgánico Una de las cosas Más geniales de este álbum Es la producción 100% Cómo está tratado el piano Cómo están tratadas las cuerdas Se nota que en el álbum anterior Los hypes Querían trabajar como la guitarra El tono del bajo Y ese tipo de cosas Pero dentro de este álbum Siguen en el fondo Construyendo básicamente El sonido del piano Y cómo se puede aportar Desde esa perspectiva Bueno Canción del sur Nuevamente Es mi canción favorita De los hypes Por Yo diría que Básicamente la mezcla Que hace la canción Se siente mucho Como la conquistada De alguna u otra manera Pero la forma en la que Todo la instrumentación extra Y la forma en la que Hace un montón de cosas Para la duración que tiene Porque no una canción corta Ni de cerca Dura 7 minutos 45 más o menos Es una canción Que hace muchísimo Los cambios que tiene La energía que tiene Es una canción Bastante pacífica también Bastante melódica Para el estándar de los hypes Lo mismo diría Una canción como Danza Por ejemplo La segunda mitad de este álbum Se siente muy como El Indio parte 2 Si es que tuviera que ponerle Un nombre Sobre todo los grooves Absolutamente espectaculares Que hay en una canción Como Danza El estilo de batería Tan único De parra durante la época No solamente en los redobles Y básicamente transmitir Ese sentido de repetición Muy propio de las culturas originarias A la caja de la batería Sino que la ambición Como juega con el ride Muy pinfloidesco Si tuviera que ponerle Un nombre a eso Pero por supuesto Con una identidad Muy muy propia Es un disco bastante especial Es un álbum Que en sus 40 minutos De duración Hace un montón de cosas Diría yo Tiene de los arreglos Y tiene del trabajo De producción Más como detallado Y de alguna u otra manera Así como fantástico Dentro de la discografía De los jaibas Por supuesto La forma en la que traduce Mucho del lenguaje De los mitos de origen Por ejemplo Y del lenguaje mitológico De las culturas originarias A un lirismo de rock Básicamente Una de las cosas Más interesantes En la cumbre de un cerro Yo creo que es un ejemplo Muy claro de eso Y hay otras canciones Que tienen un sentido Más lúdico También dentro de este álbum Doom Doom Tambora Por ejemplo 100% siento que es una canción Que se toma un poquito Más a la ligera No tiene como esa epicidad Y ese gravitas tan grande Que puede haber en un álbum Como el Indio por ejemplo Es un álbum fascinante Yo creo que muchas de las mezclas Que se hacen dentro de este disco Están muy al nivel De lo mejor que han hecho los jaibas 100% es un álbum que continúa La época de oro de los jaibas Pero siento que es un disco Que muchas veces Porque intenta como Hacer como esta cofraría De los sonidos Con los que han jugado los jaibas Hasta este momento O Al menos de los sonidos De los últimos dos álbumes Se crea como una disparidad Yo creo que este álbum De alguna u otra manera Es un disco que Se puede decir Tiene una segunda mitad Más fuerte que la primera Específicamente siento Que una canción como Canción para los pájaros Quizás podría haberse sacado Dentro de este tracklist Por el sentido más ambiental Que tiene Por el sentido transicional Que tiene cuando Doom Doom tambora Es una canción que tiene Muchas características Ese sentido repetitivo Por ejemplo Que tiene la canción Jugar con ese motivo De una forma tan como incesante Siento que Suple mucho el lugar De canción para los pájaros Dentro de este tracklist Viniendo después de esa canción Y yo creo que Básicamente como Cuando escuchamos este álbum Se crea como este impas Se crea como este Este breve Cambio de relieve Como una bajada De velocidad De un sentido orgánico Y de flujo Dentro del álbum Que probablemente Si no estuviera ahí Sería mejor el disco De alguna u otra manera Y Siento que por ejemplo Cuando miramos una canción Como La vida mágica Y sí Que es genial Por lo demás Básicamente el minutaje De canción para los pájaros Añadido a esa canción Probablemente le hubiese dado Un poquito más de espacio Para desarrollar sus ideas Es un disco que tiene Más de algún problema Pero siento que Nuevamente Es como de los mejores Que han hecho los Hybas Y sigue siendo propio De la época de oro De los Hybas A pesar de que es un disco Que por supuesto Carece la coherencia Del álbum anterior Y la innovación 100% Porque claro Para estas alturas No solamente el lado más folk De este álbum Está No sé El trabajo de John Martin Por ejemplo Muy comparable Proyectos como Aucán En otros lugares del mundo También estaban trabajando Los sonidos andinos Más folk El prog Durante la época Por supuesto Se está desarrollando De una forma súper rápida Un Farewell to Kings Es contemporáneo este álbum Un Mudman También Pero en general Es una joya de álbum Y parecería un fuerte Como Sólido A fuerte Nueve Canción del Sur Un disco espectacular Pero difícilmente Como la obra maestra Que podría haber sido Sobre todo para la época Los Hybas Y hablando de Obras maestras de los Hybas Altura de Machu Picchu 1981 El primer álbum Dentro de la década De los 80 Para los Hybas Es un disco Icónico Es uno de los discos Más recordados De la historia De la música chilena Y me atrevería a decir También de la música Latinoamericana Altura de Machu Picchu Es un disco muy especial No solamente Una de las cosas Menos importantes Uno podría decir Pero a mi parecer Igual propias De ser recordadas Los Hybas Transicionan Hacia los 80 Con muchísima más gracia Que otros proyectos Clásicos del proc De los 70 Recordemos por ejemplo Un Love Beach Manteniendo mucho Su esencia Manteniendo mucho Su creatividad Escapando Del sentido Efecista Y un poco Superficial Que agarraron Muchas bandas de pro Clásicas Al transicionar A los 80 Sino que lo más importante Es que lo que tenemos Acá es otra Básicamente como una secuela Al indio En términos de De la búsqueda artística Este disco Al igual que el indio Mezcla de una forma Impecable Fascinante Muchos de los sonidos Progueros Ambiciosos Musicalmente Dotados Y elegantes De la época Con sonidos más De culturas originarias Lo especial de este álbum Es que A pesar de que Es básicamente Como una secuela De la filosofía del indio Es un disco Que se siente muy moderno Para la época Entendiendo moderno Como contemporáneo A lo que me refiero Con esto Es que la producción De este álbum Es absolutamente espectacular El tratamiento De los teclados Y básicamente La forma en la que Los jaibas Toman sintetizadores Y básicamente Maquinaria Más contemporánea De la época Sin perder su esencia Sin perder su identidad Y por supuesto Sin sentirse como Ochenteros Propiamente tal Es una de las cosas Más memorables De la producción De este álbum Muchas bandas De rock progresivas Al transicionar a los 80 Perdían su identidad Básicamente se sumergían Y entregaban Su sonido A la contemporaneidad Pero los jaibas Eran mucho más prudentes En ese sentido Como que Tomaban los elementos De la tecnología ochentera Que necesitaban Para potenciar su propuesta En lugar de Vender su propuesta A ese sonido ochentero Básicamente Todos los teclados Todo el trabajo de teclado Tanto de piano Como de sintetizador Dentro de este álbum Son absolutamente espectaculares Y logran darle Un sentido como Lustroso Y moderno Teniendo moderno Como contemporáneo Al sonido de los jaibas Sin vender su esencia A lo que sería Así como mucho De los sonidos Más pop rockeros De los 80 Increíble eso Junto con eso Este álbum Tiene una Por supuesto Un aspecto lírico Muy particular Este álbum El lirismo Dentro de este álbum La letra de este álbum No es letra escrita Por los jaibas Sino que son poemas De Pablo Neruda El aclamado Influyente Histórico Poeta De la historia De Chile Básicamente Lo que hay acá Es una colección De muchos de los trabajos De Muchas de las ideas Que tenía Neruda Y Ordenadas Performadas Y dispuestas Dentro de un álbum Para tener este sentido Orgánico Como pueden inferir Este álbum Se inspira mucho De la imaginería De la geografía De la De alguna otra manera Como la El espacio De la cultura De Machu Picchu Específicamente De La cultura inca De alguna otra manera Y ese sentido En el fondo Por supuesto Tremendamente evocativo Fantástico Que golpea La imaginación Constantemente Está muy En el fondo Acompañado Por la fusión De los jaibas No solamente Dentro de este álbum Tenemos canciones Como En el fondo La poderosa muerte Una canción Gigantesca Ambiciosa Con unas líneas Instrumentales Absolutamente Espectaculares Con una Básicamente Con un lápiz Para escribir Canción Tan Orgánico Tan Satisfactorio Junto Con otras canciones Como Águila Sideral Que tiene un sentido Mucho más moderno Detallado Colorido Para la Fórmula de los jaibas Y Tenemos que entender También que este álbum Además de esas piezas Como ambiciosas Súper intrincadas Sobre todo en términos Rítmicos Densas Progresivas Pero obviamente tal Este álbum también Tiene canciones Que uno podría apelar Son como canciones Más solitarias Suben a ser Conmigo hermano Es una de las Mejores cosas Que han ocurrido En la historia De la música chilena No solamente una canción Que tiene esta rítmica Constante Tan tan marcada Básicamente Como la canción Toma los groups Podríamos decir Y el sentido Rítmico Del joropo Ese sonido persistente Implacable Sino que la línea De bajo Súper presente El sonido de guitarra Absolutamente espectacular Del gato al quinta Como siempre Sino que una canción Tan melódica Una canción tan En el fondo Accesible Con un coro Tan memorable Y por supuesto Con un poema Profundamente político 100% para la época Y para el trabajo En general De Neruda Este álbum Constantemente Va desde canción Como ambiciosa Y densa Proguera A canción más Melódica Y más directa Y la forma En la que En el fondo Se hace Como este Vaivén Poderosa muerte Amor americano Antiguo américa Suben a ser Conmigo hermano Hace que este álbum Sea una de las cosas Como más ambiciosas Que hicieron los Haibas Hasta el momento Y ciertamente Se siente como Una secuela Muy digna De lo histórico Que fue El indio Y cuando tomamos Todo esto Cuando tomamos Esta joya de álbum Esta explosión Creativa De álbum Y nos damos cuenta Que no es un disco Particularmente largo Que básicamente Los Haibas Estaban haciendo Lo que hacían Otras bandas En horas En hora y cuarto Los Haibas Lo hacían así como En 40 minutos Menos de 40 minutos Habla no solamente De la creatividad Y de la Por supuesto El genio El fulgor En el que estaban Incendiados los Haibas Durante esta época Sino de su prudencia Eran modestos los Haibas Podían hacer de la música Más creativa De la historia del rock Pero también podían hacer Eso en menos de 40 minutos Y eso es una de las cosas Más memorables A mi parecer De este álbum Es un disco Que ciertamente Se siente como Otra de los mejores álbumes Dentro de este sonido Porque claro Otras bandas también Como Horizonte Por ejemplo Estaban haciendo cosas Re interesantes Con este sonido Grupo Agua Profundamente memorable Y ni hablar del prog De la época Bandas como Saga Haciendo cosas bien creativas Pero nuevamente Este es un disco Que tiene un perfil muy único Que tiene una identidad Muy única Y que es nuevamente De las cosas más interesantes Que se han hecho Dentro de la música latinoamericana Al parecer es un sólido 10 Altura de Machu Picchu Otra obra maestra Dentro del increíble Catálogo de los Haibas Continuamos A Konkawa Siguiente álbum Desde Altura de Machu Picchu Es un álbum Que viene bastante rápido Mientras que Altura de Machu Picchu Salió el 81 Inmediatamente Los Haibas Se remeten a Konkawa Es un álbum bastante memorable Es un álbum que tiene Un perfil muy distinto Es un álbum que tiene Una búsqueda que De alguna u otra manera Es más o menos consciente De que los Haibas No querían hacer Altura de Machu Picchu De nuevo Pero yo me atrevería A decir que Incluso con lo apresurado Que se siente este álbum Incluso con lo rápido Que salió Y con lo coherente O sea con lo más bien Como lo consciente Que es en términos De intentar hacer algo distinto Es un disco tremendamente memorable Dentro de la discografía De los Haibas Este álbum en general Yo creo que está marcado Por dos cosas Uno Es un disco que tiene Una estructuración muy distinta A gran parte de los álbumes De los Haibas Y dos Es No sé si diría es Pero puede ser El disco más Rítmicamente interesante Dentro de la discografía De los Haibas A lo que me refiero con esto Es que este disco es Enérgico Es un disco Prendido Es un disco potente Es un disco Tremendamente rockero De alguna u otra manera Cuando miramos muchos De sus cortes Sobre todo la segunda mitad No solamente Hay una Hay una presencia muy grande De la guitarra eléctrica En la segunda mitad de este álbum Cuando miramos No sé Canciones como Corre que te pío Por ejemplo Una de las mejores canciones Dentro de la discografía De los Haibas Básicamente como los Haibas Empiezan a tomar Sonidos provenientes Por supuesto Enjuego con el joropo Anteriormente En este caso Taikiari También Los ritmos Constantes El groove Así como la repetición Rítmica Con el que remete Mucho de este álbum Una de las cosas Más interesantes Ya que En el fondo Este disco Puede ser como uno De los Además de la mezcla Que siempre hay En términos rítmicos Dentro de los Haibas Este disco es Técnico Es un disco súper técnico No me extrañaría Que este álbum Sea el disco favorito De los Haibas De mucho baterista O de mucho intérprete De percusión en general Porque la energía Que tiene este álbum Los grooves Que tiene este álbum Como que son El caso para presentar A Parra Como uno de los bateristas Más creativos De la historia del rock latinoamericano Es un disco implacable La segunda mitad De este álbum Es completamente imparable Tiene una precisión Tiene una tecnicidad Tiene una En el fondo Una potencia Que son propias De una De una Clínica De batería Básicamente Y cuando mezclamos Toda esa energía Y todo ese groove Con la filosofía Súper En el fondo Coherente Altamente musical De una canción Como Mambo de Macha White Absolutamente espectacular Canción O nuevamente Corre que te pillo Una canción tan bien pensada Tan épica Propiamente tal Cerrando este Este álbum De una forma En el fondo Gigantesca Este álbum Ciertamente tiene su identidad Es uno de los discos Como más Preciso de los hype Así como Es un disco que sabe Lo que viene a ser Y Es un disco que Hace eso de una forma Bastante En el fondo Prolija Me gustaría decir Eso sí A pesar de que este disco Sobre todo La segunda mitad Tiene una Una propuesta Fascinante Y ciertamente Un disco muy digno De suceder A Altura de Machu Picchu La primera mitad De este álbum A mi parecer Es como complicada Tiene ideas Súper Interesantes Por ejemplo A Konkawa Es una canción Que tiene mucha De la filosofía De Altura de Machu Picchu Una canción Bastante épica Súper bien ganada Súper bien lograda En general En el fondo Es una canción Que conlleva mucho Del espíritu De los grandes Como himnos progueros De la discografía De los high bass Y básicamente La aplica Dentro de este álbum Pero también Es una canción Que se siente un poco breve Para lo que está Intentando hacer Yo creo que esa canción Le podríamos haber dado Sus dos o tres minutos más Y probablemente Se sentiría un poco más Solgada Un poco más desarrollada Y este álbum También está marcado Por en fondo No sé si llamaría Experimentos Pero aproximaciones Distintas Una canción como Debajo de las higueras Por ejemplo Es una canción Que se siente muy como La ventana Bastante Melódica Bastante folquera A momentos Desde un barrial También A pesar de que Es una canción Muy emocionalmente potente Siento que es bastante memorable Muchas de estas canciones Se sienten como Básicamente Lo que habían hecho Los high bass antes Dentro de un álbum Son canciones que retoman Muchas de las ideas pasadas Sólidas canciones Pero difícilmente Como con el fulgor Y la energía Que está en la segunda mitad De este álbum Porque la segunda mitad De este álbum Es absolutamente espectacular Yo creo que Es como Digno de un altura Machu Picchu Lo que está pasando En la segunda mitad De Aconcagua Y siento que Muchas de las canciones De la primera mitad Se sienten un poco tímidas Ciertamente los high bass Podrían haber hecho más En términos de las capas En términos de los voces Entendiendo voces como arreglos En términos de la La filosofía Al momento de abordar Estas canciones Y eso no pasa En la segunda mitad La segunda mitad De este álbum Está completamente holgada Completamente desarrollada A mi parecer No se le queda ninguna idea En el bolsillo A la segunda mitad De Aconcagua Pero muchas ideas Se quedan en el bolsillo En la primera Yo creo que Las canciones más evidentes En ese sentido Son Aconcagua Y debajo de las higueras Entonces lo que tenemos Es un disco memorable 100% Pero difícilmente Al nivel de lo más grande Dentro de la discografía De los high bass Si es que pensamos Así como mezclas Sobre todo Compartiendo la primera mitad De este álbum Con mezclas más folk Y sonidos Propios de otras culturas Fausto lo que estaba haciendo Por ejemplo Durante esta época O si es que lo tomamos Estrictamente como pro Que la segunda mitad De este álbum Eloy también Estaba haciendo cosas Más interesantes Entonces Lo que pasa con este álbum Siento yo es que Un disco tremendamente memorable Con una identidad muy marcada Pero carece de la coherencia Y del fulgor completo Que tenía muchos De los mejores álbumes Dentro de la discografía De los high bass Es un genial álbum Es una joya de álbum Ciertamente la segunda mitad De este álbum Tiene de mi momento Favorito la discografía De los high bass Pero difícilmente Es como la obra De los high bass A mi parecer Fuerte 8 A con cabo Un disco memorable 100% Pero difícilmente De lo mejor que hicieron Los high bass Sobre todo en su época de oro Que aún no se termina Y la época de oro De los high bass Termina con Obra de Violeta Parra Obra de Violeta Parra Es un álbum Que básicamente Tiene como misión Homenajear A Violeta Parra A la aclamada Cantautora Chilena Violeta Parra Lo que tenemos acá Son covers Es un álbum de covers Es un disco pensado Grabado Dispuesto En sesiones Para un álbum Específicamente No es como que los high bass Habían tomaban covers Que tenían tirados A lo largo de su carrera Y los metieron acá Sino que es En el fondo Es un homenaje Pensado Dirigido Y dispuesto Dentro de un álbum Para homenajear A Violeta Parra Y es un álbum Que en el fondo Tiene una ambición Bastante grande En ese sentido Por supuesto que Las composiciones Propiamente tal No son de los high bass Dentro de este álbum Pero como ustedes Podrán entender Siendo una Cantautora Más propia Un sonido de folklore No tenían los arreglos Que tenían los high bass Acá la música De Violeta Parra Es súper interesante Este álbum Porque es ciertamente Un disco Que pilla muy bien A los high bass Como que La época de oro De los high bass A mi parecer No se termina Hasta después de este álbum Y mucho del fulgor Mucha de la energía Mucha de la filosofía Detrás de muchas canciones Por ejemplo De Altura Machu Picchu Está 100% Dentro de este álbum A lo que me refiero Es que El sentido como Ambicioso Prudente Musicalmente fascinante Altamente técnico Muchas veces también Se aplica Dentro de este álbum Una de las cosas Más curiosas De este álbum Es que Es un álbum Que para mí Define mucho Cómo hacer un disco de covers A lo que me refiero Con esto Es que cuando uno Hace un disco de covers Y cuando uno Hace covers en general Ni siquiera como Un disco de covers Hay ciertos vicios En los que uno Puede caer Uno de los vicios Más grandes Que yo sigo viendo Artistas chilenos Hasta el día de hoy Cayendo En Es esta idea de Que tus covers No aporten mucho Que no haya una Resignificación sustancial Que simplemente Toquen la canción De la persona A la que están coveriando Y básicamente Le hagas un karaoke Este álbum tiene Ese problema En el fondo Inexistente Este disco Resignifica de una forma Tan increíble El sonido de Violeta Parra Que básicamente Lo que hace Es como Darle una nueva dimensión No solamente Porque muchas De estas canciones Son estrictamente Instrumentales Y los Hifas Son una de las bandas Instrumentales Más creativas De la historia Del rock latinoamericano Entonces mucha De esa energía En canciones como El Gavilán Por ejemplo Esos motivos Iracundos Violeta era una Compositora Como ninguna otra A mi parecer Aplicados a un sentido Más rockero Cuando miramos una canción Como Un río de sangre Lo gigante Que es El sentido vocal También que tiene Canciones como Run Run Se fue para el norte En el fondo El sentido Desgarrador Pero aplicado Una visión musical Mucho más grande El Guillatón Una canción Que es bastante particular Y que básicamente Los Hifas La vuelven muy propia De ellos A través de sus arreglos Y sobre todo Su trabajo de teclado Propiamente tal Arauco tiene una pena Canciones muy bien pensadas Ejecutadas De una perspectiva Tan cerebral Pero siempre manteniendo No solamente respeto Con el material original Sino que Manteniendo mucha De la potencia emocional Y del sentido político Que tenía Violeta Por supuesto Para su época Otro vicio En el que se puede caer mucho Al momento de hacer Un disco de covers Es que sean Covers obvios Yo hasta el día de hoy Veo mucho artista chileno Haciendo los covers Más obvios De los artistas más obvios Y cuando tú haces un cover De una canción Que ha sido reversionada Cientos de veces incluso Es muy difícil Que se note Tu aporte Es muy difícil Que hagas algo innovador Con ese cover Y los Hifas Tienen ese problema Nuevamente Para nada No solamente Hay muchas canciones Que serían muy obvias Del trabajo de Violeta Parra Que no están aquí Sino que las canciones Que toman los Hifas En el fondo No solamente El Gavilán Que es una de las canciones Como más eclécticas Y más como No sé si llamaría Como Beside De la obra de Violeta Parra Pero no es Particularmente La canción Que el compadre Con guitarra de palo Intenta hacer Usualmente como cover Sino que hay un balance Muy bueno Por supuesto Que hay canciones Muy obvias Como Aroco Tiene una pena Por ejemplo Como Run Run Se fue para el norte Pero el hecho De que Arriba y Quemando el sol Mañana me voy para el norte Estén presente Una prueba De que los Hifas Tenían una fascinación Gigantesca Y el respeto Que tenían Era auténtico No era como Que los Hifas Estaban aquí Para básicamente Sacar el cheque Y hasta ahí No más llegamos Como que los Hifas Tienen un conocimiento Profundo Yo diría que más profundo Que incluso muchos Folcloristas Del trabajo de Violeta Parra Y lo querían Representar de esa manera Este disco es genial Es una joya de álbum Es una de las cosas Como más Respetuosas Que se ha hecho Con el trabajo De Violeta Parra Hasta el momento Que es una artista Que ha sido muy reversionada Y yo creo que Con la frase De que La mejor banda De la historia del rock En Chile En su mejor momento Haciendo un homenaje A la mejor cantautora De la historia De la música chilena Yo creo que le resume Lo que está pasando acá Como que No hay tanto que discutir Acá Es como un Joya tras joya Tras joya Básicamente de cover Yo creo que Las únicas cosas Que se podría Criticar de esto Es que por supuesto En el fondo Los méritos artísticos De un disco de covers Pueden ser complicados No es tan simple Y muchos del sonido De los Hifas Durante la época Lo estaban haciendo Quizás de una forma Un poco más Como innovadora A proyectos como Congreso por ejemplo Pájaros de Arcillas Contemporáneo Este álbum Pero en general Yo creo que Eso y básicamente El hecho de que Para el final del álbum Como que se va desinflando Un poco este álbum Por ejemplo Violeta ausente Joya de canción Pero que pena Siente el alma Siento que es una canción Que se podría haber Quizás movido O simplemente no haber Reversionado dentro De este tracklist Porque es un tracklist largo Un disco igual denso Y yo creo que podría haber sido Un poquito más celero En ese sentido Recordemos que una de las virtudes De los Hifas No era solamente Que eran de los músicos Más creativos De la historia del rock En Chile Sino que eran modestos Y sabían hacer las cosas Que hacían de una forma Bastante breve No así dentro de este álbum Yo creo que fuera De esas críticas Que se podrían hacer Para mí este álbum Es como De lo mejor De álbumes de cover De los 80 Cuando miramos así Como los mejores álbumes De covers de los 80 Kicking Against the Pricks De Nice Cave and the Batsies Un álbum como El True The Looking Glass De Suzy and the Banshees A mí me parece Este álbum está 100% en ese nivel Así como reversiones Tan creativas Tan innovadoras Tan potentes Que es de lo mejor Que hicieron los Jaipas También me parece Era un ligero Nueve obra De Violeta Parra Y con eso Querida audiencia Lamentablemente Cerramos La época de oro Dentro de la discografía De los Jaipas Y yo creo que Muchos de ustedes Quieren que Se cierre acá La tier list Pero Hay que continuar Lo que viene acá Es en el fondo Una época Que se entiende Como la época No de oro De los Jaipas Una época De cambios Una época De En el fondo Cosas distintas Para los Jaipas Y esas cosas distintas Parten por supuesto Con El álbum Titulado Si tú no estás De 1989 Una de las cosas Más importantes Que hay que mencionar acá Es que De una forma Muy lamentable La tragedia Golpe a los Jaipas El gran baterista Gabriel Parra Fallece en 1988 Y este álbum Es básicamente El álbum Que viene después De su fallecimiento Básicamente La banda Intentando Reformar el proyecto Reemplazar a Gabriel Parra Y Hacer un álbum Distinto Y además de eso Además de la tragedia Además de lo lamentable Que es Que uno de los bateristas Más fascinantes De la historia Del rock latinoamericano Haya fallecido Joven Sobre todo Este es un disco Distinto Este es un disco Distinto Los Jaipas Están haciendo algo Muy distinto Dentro de este álbum Si tuviera que ponerle Un nombre Si tuviera que resumírselo De una forma Breve Los Jaipas Tienen la misión Dentro de Si tú no estás De no hacer Las grandes cosas Que Han hecho A lo largo De su carrera Este disco Es muy diferente Mucho pasa Sobre todo Dentro de la historia Del rock progresivo De que bandas Toman la misión De Básicamente Transferir su música A el estilo Al género musical Que menos acomode Sus sensibilidades Que menos acomode Su creatividad Por supuesto Que le pasó A Imer Soled Campalmer Le pasó a Matt De alguna banda De rock progresivo Y yo creía Que los Jaipas Habían superado Ese problema Pero justo En el último año De los 80 Deciden no Vamos a hacer Lo mismo Que hicieron Muchas bandas De rock progresivo De los 70 Y vamos a Transicionar A un sonido Incómodo Que tiene muy pocas De las virtudes De nuestra música Lo que hay acá Básicamente Un disco De pop rock En general Que toma Muchas influencias Ya sea Como del new wave Del synth pop Es un disco Extremadamente ochentero Este disco Es súper 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 Ochentero No solamente En la producción Que tiene Por supuesto Mucho sintetizador Que tiene Básicamente Esa aproximación Súper redonda Y con chorus A la batería Es un disco Extremadamente ochentero En los sonidos Que quiere hacer Básicamente Lo que están haciendo Los Jaipas acá Es Por una parte Hacer En el fondo Canciones súper Como Enérgicas New wave Veras De alguna otra manera En 1989 No sé si será La mejor idea Hacer canciones Muy propias Como del pop rock Sin popiado Por ejemplo Se nota que este álbum No sé si tenía Como inspiración Pero se puede comparar Mucho con un Songs from the picture Por ejemplo O con un The look O look sharp Perdón Y Por una parte Gran parte De los experimentos Dentro de Que están intentando Hacer los Jaipas Dentro de este álbum Caen Caen de una forma Un poco plana Si tuviera que hablar Bien de este álbum Yo diría que este álbum En sus peores momentos Como que cae en mediocridad No más Muchos de los elementos Como de los Jaipas Que se celebran A pesar de que casi No existen dentro de este álbum Tienden a aparecer Por aquí y por allá Las composiciones Son decentes Bastante admirables En los mejores momentos Las líneas instrumentales No son los más creativos Del mundo Pero difícilmente Son como incómodas Y Este álbum Tiene Momentos muy memorables Como tu río Te recorren Es un disco Que no tiene Perdón Es una canción Que no tiene el sonido Del álbum Es una canción Que tiene el sonido Clásico de los Jaipas Y es la mejor canción Del tracklist Cuando estás probando Un nuevo sonido Y la mejor canción Dentro de tu álbum Es la canción Que no tiene ese nuevo sonido Eso es malas noticias Porque Gran parte de este álbum Tiene este sonido Súper En el fondo Melódico De canciones Más breves Muy corero Y muy romántico En general Pero Yo diría que Lo que pasa con los Jaipas Dentro de este álbum Es que fallan mucho En traducir Su creatividad En traducir Su esencia Su sentido de fusión Dentro de la música Su sentido técnico Y su sentido altamente cerebral Difícilmente aterrizan muy bien En Si tú no estás Y lo que tenemos Son básicamente Los Jaipas Bateando por bajo De sus Capacidades Muchas de estas canciones Son extremadamente simples No en un sentido De género musical Sino que son tremendamente Predecibles Esas canciones Que básicamente Uno podría imaginar Si es que uno fuese a Imaginar en su cabeza Así como una transición De los Jaipas A un sonido Que le pasó a muchas bandas Del PROC de los 70 Más popero Y más ochentero A pesar de que No sé Canciones como Agua Marina Por ejemplo Canciones como Pájaro Errante Canciones como Niña Serrana Que básicamente Es una canción Como muy sin popera En donde los Jaipas Igual están funcionando Diría yo Todo se siente como muy Superficial Básico Yo creo que este álbum Tú podrías presentárselo A alguien Sin el nombre de los Jaipas Y yo no sé si dirían Así como inmediatamente Ah este es un disco De los Jaipas Porque poca de la identidad De los Jaipas Está dentro de este álbum Y yo creo que Lo peor Lo peor dentro de este álbum Es la producción Este disco se siente barato Es un disco barato En todo sentido Los sintetizadores Son sintetizadores Que si hubiesen sentido nuevos Como en el 81 La batería en general El trabajo de percusión Se siente tan delgado Tan como escuálido Que no entiendo Como Para donde fue la plata Dentro de este álbum No quiero sugerir Cosas Pero ciertamente Como que mucho Del presupuesto de este álbum A mi parecer Como que terminó En material Muy por debajo Del nivel de los Jaipas Y cuando uno Compara este trabajo De producción Con uno No sé Con un trabajo de producción Como el de La altura de Machu Picchu Este álbum De verdad Como que se siente Así como Genérico en todo sentido Es un disco Así como Con No sé si Llamaría apresurado Pero con el trabajo Como menos Intrincado Sin perfil de producción Y sin soundplay Posible Muchas de estas canciones Yo creo que Podrían ser salvadas Con una mejor producción Pero básicamente Este es un trabajo De producción Así como No sé Propio así como De pedir Sintetizadores ochenteros De AliExpress Diría yo Ese es como El perfil de producción De este álbum Y claro Hay canciones memorables Pero nuevamente Fuera de ciertos momentos Que lamentablemente No son propios Del sonido de este álbum Este es un disco Completamente mediocre No solamente considerando Que en el fondo Big Cher Look Sharp Lo que está haciendo Soda Stereo Durante la época Que es muy similar A lo que están haciendo Los Hype acá Mil veces mejor Con una producción Mucho más intrincada también Ahí parece Los Hype estaban como Tan por debajo De su creatividad Y es un disco Como completamente forzado Difícilmente así como Con sus cualidades Memorables A mi parecer Si tú no estás Es un débil 5 Lo peor que ofrece este álbum Es como una mediocridad extrema Pero siento que difícilmente Un disco así como horrible Yo creo que llamar este disco Así como De los peores discos De la historia De la música chilena Y ese tipo de cosas Que la gente tiende A sugerir usualmente Yo creo que es un poco exagerado Es un disco Entumecedor Pero difícilmente Es como de lo peor Que ha ocurrido En la historia Sobre todo del rock Y la música chilena Continuamos Siguiente álbum De estudio de material Nuevo de los Hype Hijos de la tierra 95 Avanzamos ya sus 6 años Este álbum Está marcado por muchas cosas Es un disco que A mi parecer Tiene dos elementos centrales Muchas veces como opuestos Uno es intentar Redirigir El barco Redirigir La misión de los Hype A su sonido clásico Y dos Es un disco Que igual está marcado Por No dejar ir De muchos de los problemas Del álbum anterior Es un disco un poco complicado En ese sentido Cuando yo pienso así Como en cosas memorables Dentro de este álbum 100% las hay Una canción como Hijos de la tierra Por ejemplo Es básicamente una canción De los Hype Y de su sonido de rock Andino clásico Para los 90 ¿No? Es súper enérgico El beat de batería El trabajo de guitarra Absolutamente espectacular El trabajo de sintetizador Se siente un poco Extra ochentero Pero siento que Difícilmente como que Derrota la idea Dentro de la canción Trabajo vocal Absolutamente espectacular Es nuevamente Una canción súper memorable De hecho me atrevería a decir Que Hijos de la tierra Una de las mejores canciones Dentro de la discografía De los Hype Post obra de Violeta Parra Lo mismo diría Una canción como Bosques virginales El trabajo de Básicamente la percusión La línea de bajo Genial Es una Es una Es básicamente Como una versión Modernizada De alguna otra manera Entendiendo moderno Como contemporáneo Del sonido de los Hype No creo que sea así Como lo más creativo del mundo Pero Se ven bastante bien Los Hype Lo mismo diría Una canción como Nubecita Blanca Que es básicamente Como un motivo Cerrando el álbum Pero Tiene un trabajo Súper interesante Y Una de las cosas Más interesantes También de este álbum Es que está bastante Inspirado en términos Líricos El gato al quinta Mucho mensaje De medio ambiente Mucho mensaje Sobre la naturaleza Mucho mensaje Que tiene que ver Con ese tipo de ideas Y a mi parecer Aplicado de una forma Súper coherente Mucho de este álbum Es bastante memorable Diría yo Y de hecho Yo diría que Mucho de la producción A pesar de que Igual encuentro que Los Hype Están como Con presupuesto inferior Al que merecen Se salva Es un disco Sólido Ahora Si el álbum Fuera eso Yo creo que sería Bastante memorable Probablemente De lo mejor que hicieron Los Hype Post época De oro Pero este álbum Tiene una maldición Tiene una Una maldición Bastante clara Y eso tiene que ver Con no dejar ir El sonido ochentero Con el que estaban jugando Anteriormente Eso se nota en canciones Canciones específicas En muchos momentos Dentro de este álbum Que hacen como Estos flashbacks De Vietnam Para el sonido De Si tú no estás Arde el Amazonas Es 100% La canción más emblemática De esto Básicamente Esta fascinación Con la música ochentera Que tenían los Hype Durante la época Básicamente Siendo una canción De New Wave Ochentero En 1995 Es súper incómodo Tremendamente incómodo Escuchar a los Hype Haciendo este sonido Edificante Feliz Saltarín En el fondo propio De bandas como Oingo Boingo y Divo Durante la época Pero intentar mezclarlo Con sus sensibilidades Más como Cerebrales Y Grandilocuentes Es una canción Súper súper incómoda 100% de las menos Memorables Dentro de este álbum Y menos memorable Dentro de su discografía Y Mi candidato Para la peor canción Dentro de la discografía Los Hype Lluvia de Estrellas El sonido ochentero Con el que están jugando En Lluvia de Estrellas Ni siquiera responde A los sonidos Que están intentando Imitar de la música ochentera En el álbum anterior No estamos hablando de New Wave No estamos hablando de Pop Rock No estamos hablando de Sin Pop Básicamente lo que están haciendo Sobre todo la primera mitad Los Hype Dentro de esa canción Es Imitar este sonido Así como de Adult Contemporary Como este sonido Popero Que hizo mucho Artista Boomer Porque había mucha plata En los ochentas Para hacer Y es este sonido Sin pulso Completamente En el fondo Basado en sintetizadores Básicamente como casi Estelar De Por una parte Gran trabajo de sintetizadores Un sentido como Muy melódico Y épico Mucha emocionalidad Muy forzada Y mi pregunta es ¿Por qué los Hype Están haciendo esto De partida? ¿Y por qué los Hype Están haciendo esto En 1995? Ese sonido Dejó de ser Innovador Yo diría Probablemente Hace 10 años Y los Hype Ciertamente prueban Que no pueden salvar Ese sonido en absoluto Muy extraño La peor canción De los Hype Va 100% Y yo diría Que otras canciones Como Virgen del Amor También Van mucho como por ese lado Como que los Hype Tienen búsquedas interesantes Pero esa fascinación extraña Con la música ochentera En 1995 Hace que este disco Tenga un perfil Tan tan incómodo Que nuevamente Tiene momentos Tremendamente memorables Pero la mitad O un poquito menos Que la mitad Son estas búsquedas Son estas búsquedas completamente Que caen En el fondo Sobre sus caras Fuerte 6 Hijos de la Tierra Memorable álbum Para nada un mal álbum Pero Hay de las cosas Más incómodas Dentro de la discografía De los Hype 100% Y Último álbum De estudio de material nuevo Dentro de la discografía De los Hype Mientras que en el álbum anterior Los Hype Estaban básicamente Cayendo a los pies De otros proyectos De la época Que estaban haciendo cosas Tremendamente creativas Tanto en el mundo Del rock progresivo En el fondo proyectos Como Spock's Beard Como dentro del mundo En el fondo Dentro de la música Latinoamericana Ni hablar de un sinfín De proyectos Sobre todo de rock Durante los 90 Que estaban haciendo cosas Mucho más creativas Como los 3 por ejemplo Los Hype Intentan como hacer Borrón y cuenta nueva Limpiar su propuesta Para Este álbum Que tiene un nombre Más o menos largo Se resume como Obras sinfónicas Volumen 1 Mamayuca Este álbum es muy distinto Es muy muy distinto Al álbum anterior De hecho yo me atrevería A decir que está marcado Porque los Hype Superan esos problemas Con los que estaban Jugando en Los dos álbumes anteriores La filosofía de este álbum Es hacer un disco Sinfónico de los Hype No arreglos sinfónicos Para canciones de los Hype Sino que componer un disco Que tenga una perspectiva Sinfónica Este es el disco De Sinphonic Pro De los Hype Y yo creo que se logra Se logra mucho Muchas de estas En el fondo En sus mejores momentos Muchas de las canciones De este álbum Tienen Básicamente la fusión De rock andino La presencia Percutiva La melodía interesante El trabajo de guitarra Absolutamente espectacular La proyección vocal De los mejores momentos De los Hype En este sentido Casi como de musical Tremendamente pomposo Colorido Gigantesco Titánico Divino diría yo Incluso Una canción como La canción título de este álbum Que es la que cierra El álbum Mamayuca 15 minutos 44 segundos Es una canción Tan lograda Tan cinematográfica Tan épica En todo sentido Que yo me atrevería a decir Que es de las mejores canciones Que han hecho los Hype Post época de oro Y yo me atrevería a decir Que este álbum Es probablemente lo mejor Que hicieron los Hype Desde básicamente Su época post obra De Violeta Parra Lo mismo diría Una canción como Elki Que es básicamente Una canción un poco más tranquila Y la antesala De Mamayuca En donde básicamente Tenemos estos sonidos Tan como grandilocuentes Gigantescos Tan altamente melódicos Altamente arreglados Y básicamente El cerebro que tenían Para componer los Hype Ha aplicado una forma gigantesca Dentro de este álbum Hay momentos tremendamente memorables Lo mismo diría De una canción como Cerro la Virgen Por ejemplo Más de alguna canción Dentro de este álbum Tiene básicamente La propuesta lograda Así como Lo que crean ser los Hype Darle el sentido sinfónico A su sonido Se sienten modernos Se sienten potentes Se sienten súper memorables Otra cosa muy memorable Dentro de este álbum Es que hay unos momentos Súper súper rockeros Canciones como Chasqui Por ejemplo Tienen no solamente En el fondo La energía y el sentido Guitarrero genial Que siempre tienen los Hype Sino que líneas de batería Potentes Súper enérgicas Súper gruberas Agresivas Están rockeando De una forma espectacular Los Hype dentro de este álbum Y Algo que también tiene Mucho que ver con eso El Gato Alquinta Lo vende 100% El Gato Alquinta Está tan fascinado Con este sonido Se la está jugando De una forma tan espectacular No solamente Como Proyecta 100% como que Él es vocal Lenguaje del musical En muchas de las líneas vocales Dentro de este álbum Sino que Enérgicas Para la edad que tenía El Gato Alquinta Durante esta época Yo creo que se la está jugando 100% Se está reventando la garganta Está haciendo un frontman Como ningún otro Además de eso Líricamente Este álbum es fascinante La forma en la que Básicamente traduce Mucho del lenguaje De los mitos de origen Y el lenguaje mitológico De mucha cultura originaria Muy bien logrado Ahora Por más que tenga momentos Súper memorable este álbum Y Nuevamente es el mejor disco De los Hype Post época de oro Es un disco que muchas veces Como que No tiene el potencial De la fórmula que tiene A lo que me refiero con esto Es que para mí Este álbum es muy comparable Con un disco como El Sour Soul Por ejemplo En donde La propuesta y la idea Que tenemos Ciertamente Podría haber brindado Más De lo que brindó No necesariamente Así como en duración Este es un disco Bastante largo Sino que Muchas de estas canciones Se sienten un poco Poco inspiradas Para la propuesta De la banda Canciones como Uva Madura Por ejemplo Canciones como Camino Estrellado El Tambo También yo metería Dentro de ese saco Son básicamente Así como Y no lo digo De una forma peyorativa Pero de una forma descriptiva Así que por ejemplo Tuviéramos un estudiante De composición O una persona Que esté estudiando música De una forma profesional Y a esa persona Le pidieran en una tarea ¿No? Hazme una versión Sinfónica de los Hype Se sienten así Se sienten como Un poco obvias Se sienten un poco Como más arreglos A canciones de los Hype Que canciones pensadas Y enraizadas En el lenguaje Orgánico De la sinfonía Desde los Hype ¿No? Y yo creo que Ese es un problema Que no tienen canciones Como Elky y Mamayuka Para nada Entonces creo que Hay una disparidad De hecho yo me atrevería A decir que este álbum Al igual que con Kawai Es un álbum que tiene Una segunda mitad Más memorable que la primera Y mucho tiene que ver con eso Como que Un poco desinflado Un poco Obvio Un poco Predecible Para lo gigante Que era esto En el fondo Como propuesta Y También me atrevería a decir Que además de los problemas Internos que tiene este álbum No sé Como que El Symphonic Pro Que estaba teniendo Igual un desarrollo sustancial Estamos hablando ya De la tercera década Del género musical Lo que están haciendo Proyectos como Flower Kings Ad Infinitum Durante la época Y a pesar de que Yo diría que Durante Esta época Los Hype Seguían siendo Como la banda Más grande Y más Más relevante Del mundo Del rock Andino Mucho de este álbum Se siente un poco Desinflado En el fondo Entiendo 100% Porque para los 2000 Los grandes Flor de Loto Terminaron básicamente Tomando el lugar De Los Hype Dentro del mundo El rock andino Gran banda Por lo demás Del Perú Porque básicamente Los Hype Durante esta época Estaban así como En sus últimas No necesariamente Así como en un tema De ciclo vital Sino que Se notaba que no había Quizás tanta química Quizás como tanta energía A pesar de que Nuevamente este álbum Tiene cosas muy Muy memorables Y siento que Para cerrar la discografía De estudio de material Nuevo de Los Hype Es genial Altamente memorable A mi parecer Obra Sinfónica Volumen 1 Mamayuca Es un fuerte 7 Y con eso Termino esta larga Larga tier list De Los Hype En una larga discografía De una banda muy grande Los Hype Del mejor al peor Sería El Indio Alturas de Machu Picchu Canción del Sur La Ventana Obra de Violeta Parra A Concagua Obras Sinfónicas Volumen 1 Mamayuca El Volantín Hijos de la Tierra Y Si Tú No Estás ¿Cuál sería Su orden? Déjenlo en los comentarios Y Por supuesto Que toca cerrar Esta gran Gran Tier list De La discografía De la mejor banda En la historia Del rock En Chile Cerrando esto Por supuesto Les recuerdo Que los proyectos Que abordo Dentro de los segmentos Del mejor al peor No los decido yo Individualmente Ni tampoco los tomo Por sugerencia Sino que se deciden A través de votaciones En la sección de comunidad Del canal Así que si están viendo Este video Diferido Les recomendaría Que fueran a la sección De comunidad del canal Para ver si está ocurriendo Una votación ahí Y con eso Cierro esta Larga Tier list ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video